Sí, yo soy diputada de la provincia de Santa Fe, de todo el territorio, desde Florencia hasta Diego de Alvear, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, y siempre en estos años tuve la voluntad de poder estar presente en el territorio, si bien una no tiene los medios para estar todo el tiempo presente en todos lados en una provincia tan grande, sí poder estar siempre viajando y llegando a los pueblos de todas las regiones, y bueno, hay demandas y circunstancias que persisten y persistieron en todos estos cuatro años, una tiene que ver con esto que te digo, cuando visitas el norte ves todas las diferencias que hay en esos pueblos y en esas ciudades con respecto al sur de nuestra provincia, porque falta inversión en obra pública, falta inversión en infraestructura que permita garantizar los servicios básicos, que son derechos también, que es el agua potable, que es en muchos casos la energía o el gas, y que es también un montón de cuestiones que hacen a la calidad de vida de la gente, como la posibilidad de comunicarnos a través de internet, de nuestros teléfonos, de los medios de comunicación, que también forman parte, digamos, de, que yo los considero, digamos, un derecho también para poder generar una mejor calidad de vida. Eso, una, recorriendo la provincia, ve las desigualdades y son evidentes. Y después hay un reclamo y hay una demanda que es común a todos los ciudadanos de nuestra provincia y entiendo que también a todos los ciudadanos del país, que tiene que ver con la situación tan difícil que estamos atravesando en términos económicos y sociales, que tiene que ver con las políticas económicas que desarrolló Macri y que han producido que hoy a nadie le alcancen sus ingresos para poder sostener los costos de vida que tienen y que en algunos casos incluso no alcanzan los ingresos para sostener los costos alimentarios de una familia, que no sean suficientes para pagar los servicios públicos y que mientras tanto seguimos sufriendo tarifazos que nos aumentan el costo y que cada vez la factura que viene a nuestras casas es más alta y que no solo forma parte, digamos, de decisiones del Gobierno Nacional en términos de su política energética, sino también de un Gobierno Provincial que ha hecho muy poco, digamos, para morigerar esos aumentos en los servicios públicos y todas estas cuestiones que van, de alguna manera, empeorando las condiciones de vida, el transporte público, que es algo también fundamental para la conectividad en las ciudades y entre las ciudades, que es muy deficiente en algunos casos y que perjudica muchísimo la calidad de vida de los santafesinos. Todas estas cosas están presentes y creo que tienen que ser objetivos y desafíos para trabajar y para poder alcanzar en estos próximos años y no, digamos, no conformarnos, no resignarnos a que tenemos esta provincia y esta ciudad y que solo puede ser así. ¿Por qué no? Nosotros podemos tener una Rosario mucho mejor, Santa Fe puede estar mucho mejor que lo que está hoy y solamente hace falta hacer un buen uso de la política y de la gestión para poder alcanzar esos objetivos. Yo estoy convencida de eso, de que hay un mal ejercicio de la política pero también hay una buena forma de hacer política y esa buena forma es la que pone en la centralidad el bienestar y la conquista de derechos para toda la ciudadanía. Sí, creo que en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario hay un ciclo agotado que es el del socialismo, que ya lleva más de 30 años gobernando esta ciudad y lleva tres periodos consecutivos gobernando la provincia de Santa Fe y que si bien ha desarrollado muchas políticas correctas y que han beneficiado la vida de los santafesinos y de los rosarinos le falta muchísimo por avanzar y creo que ya se han agotado sus ideas y su fuerza para realizar y avanzar en estas políticas que son tan necesarias y en resolver estas necesidades que son tan básicas y que muchas vienen desde hace tanto tiempo atrás y que muchas veces han sido las mismas personas con las mismas ideas las que intentaron resolver problemas que han quedado sin solución y que entonces necesitamos que surjan otras caras, que surjan otras personas con más fuerza y con más ganas de resolver estas cuestiones. Y que por otra parte hay otro ciclo que está agotado y que está agotado por demostración de la realidad y que es el del macrismo, que ha traído a la Argentina un proyecto que ha devastado y ha perjudicado la vida de todos los argentinos y que claramente eso no es lo que queremos para Santa Fe. En este marco creo que la única identidad y propuesta política que puede representar un futuro mejor para nuestra provincia es la del peronismo y tiene que ver con poder poner en la centralidad estas cuestiones. La conquista de derechos para los trabajadores y trabajadoras, para los sectores humildes, para las mujeres, para los jóvenes, para todos los que necesitamos simplemente que el Estado nos garantice una igualdad de oportunidades para poder desarrollar nuestros proyectos de vida y que se nos proteja en la conquista de estos derechos. Creo que el peronismo tiene claramente la convicción de que es hacia allí, hacia donde hay que caminar y ojalá también la ciudadanía santafesina en estas elecciones pueda elegir mirando a ese futuro, como decíamos antes, que es posible y que no hay que resignarse a que los problemas y las necesidades que tenemos hoy van a persistir siempre. Porque esto no es así, se puede cambiar, no hacen falta esperar 100 años, sino que hay que poner las ganas, la fuerza, el compromiso y el esfuerzo en resolver esas problemáticas y, bueno, desde el peronismo tenemos toda la voluntad para hacerlo. Hay muchísimas propuestas concretas y tenemos, digamos, en esta campaña la oportunidad de desarrollarlas. En mi caso, por ejemplo, que trabajo la referencia de las problemáticas de las mujeres y de género y tenemos propuestas en este sentido. Yo creo que en Argentina estamos viviendo una transformación social y cultural enorme y que las instituciones han quedado atrasadas con respecto a esto y que, por lo tanto, para resolver el problema de la violencia y la desigualdad hacia las mujeres hay que tener una política de alto impacto territorial donde todas las vertientes y las distintas líneas, ya sea desde la mirada económica, desde la mirada de la justicia, desde la mirada de la igualdad de derechos que tenemos hacia las mujeres puedan estar presentes en el territorio, en todo el territorio provincial, en cada comuna, en cada barrio. Como tenemos presente un centro de salud, tenemos que tener presente un espacio donde las mujeres podamos acceder a las políticas que están destinadas a cuidarnos y a defendernos y que desde ahí vamos a poder construir realmente una verdadera igualdad entre varones y mujeres. Por ejemplo, esa es una política muy concreta y creo que con respecto a cada tema tenemos ideas y tenemos propuestas para desarrollar. ¡Gracias!